Una verdad se inventa con suma precisión Y la labor inmensa de la imaginación Yo no quiero desganos ni faltas de pasión No quiero estar en manos de un gran simulador No quiero estar en manos de un gran simulador No quiero estar en manos de un gran simulador No me digas nada o dame una razón La menos pensada y la que creí No, 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 no Que no tenés ganas, oh, que todo jamás Oh, que no pasa nada ahora entre los dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no